Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls Remastered, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí estamos de nuevo, no me acuerdo dónde Bueno, sí, en el santuario del Afe de Fuego, ¿no? Pero ahí es donde estamos siempre Creo que en el último vídeo matamos al demonio de Capra, ¿vale? Para ir a las cosas estas de abajo, que huelen mal, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Vamos al lío, ¿no? ¿Por qué no? Eh, 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 ¿por dónde era? Os juro que de verdad que no me acuerdo Tengo que ir hasta el... ¿no he tenido más rasgo yo? A ver Estoy pensando, ¿vale? El atajo El atajo era... Yendo... El puente, no Habría otro atajo Que era... Eh, no No, sí O no Madre mía, no me acuerdo Eh 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 Aquí está la trompa, oye Oh, hello I will be departing So, I'm afraid I will It was a pleasure Oh Oh, hello Miracles, I presume Come again The effective No, no 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 Perdona Claro, puedo hablar con ella Entonces ella es una no muerta también ¿No expliqué la urgencia de quién eres? Por los looks de ti ¿Me acaba de decir feo en mi cara o qué pasa? Bueno, pues nada Vámonos, ya que no me quieren, me voy No me acuerdo si era por aquí, pero no me acuerdo de nada Es que este juego me confunde mucho, ¿vale? Y como los otros juegos te permiten transportarte de aquí para allá, pues... Pero aquí pues no Me escucha bien, ¿verdad? Yo creo que es demasiado bien Subí un poco el micro, pero es que yo qué sé A ver Desde aquí... Yo de verdad que os lo juro que no me acuerdo, ¿eh? Gracias a todos Perdón por dar... de verdad, o sea... Ah, vale, las alcantarillas, pues sí, joder, ahora me acuerdo Por eso estaba en el santo del enlace de fuego ¿Vale? La puerta Y la señora rara esa al fondo, ¿sabes? Que vende cosas raras ¿Vale? Ya iremos por aquí también, no os crucéis Ya iremos por aquí también, no os crucéis Ha ido ya, ¿no? No creo Y... Podría atacarlos y morir, ¿no? Seguramente moriría, pero bueno No... No pasa nada Y... ¿qué pasa? Buenas tardes Bueno, de hecho, tuve que venir dos o tres veces porque me mató el otro, ¿no? Pero bueno ¿Yo qué ejemplo? ¿En algo? Seguramente en la puerta esa hay alguna barrera anti-agro o algo... Las hay en el juego, ¿no? Para evitar que los enemigos te persigan constantemente, pero bueno Bueno, pues ya estamos aquí En el burguete de los muertetes Y que te cae Ok, venga Ahora sí Vamos al lío Es un cojón, ¿eh? Ya os lo digo Eso está bien ¿What? ¡Ay, Dios! Bueno, no me distraí Después dicen que la lectura es buena Joder, me han distraído Después de la caída del ciervo del cementerio What the fuck? No sé lo que me han dicho Ah, muy bien Madre mía Madre mía, como esquiva Madre mía, como esquiva Madre mía, como esquiva Espera que le viene el carnicero, ¿vale? Que lo tiene ahí Amasando pan y esas cosas ¿Qué pasa, hombre? No puedes, ¿eh? No, no, no No me hagas eso, ¿eh? No puedes, ¿eh? No, no, no ¿Y los perretes? Parece que tienes perretes por ahí guardados, ¿eh? Que no puedes hacer eso Que no puedes hacer eso Míralo, ahí está Acá voy Ah Ah, ah ¡Nunlega! ¡Cúrate! ¡Me cago en tu padre! Pero, loco Para eso no me curo No, ya sé que no, de una no se muere Pero bueno Ni de dos Yo voy a tener un grasa, ¿eh? No veo cerro aquí No No, los mímicos eran los de las cadenas para afuera, ¿verdad? Vale, aquí está el atajo Que lo conozco Pero no quiero hacerlo tampoco Ya no me seduce nada la idea de ir por aquí Sinceramente ¿Para hombre? No voy bien Pero es un cojón, pero vale Vale, ¿dónde era? Ay, qué suelto, por Dios ¿Dónde era para liberar al otro? Era por aquí Era por arriba, ¿verdad? Esas físicas, papas ¡Ahí va! Ay, mierda ¡Pero venga ya, hombre! ¿Que no ves que estaba girando? El peor enemigo Un pasillo estrecho Y no es ni estrecho, en verdad ¿Sabes lo que quiero decir? Que cabe por ahí un señor con los brazos así ¿Sabes? Pero yo lo sé ¿Qué me caigo? ¿Está bien que se han ido ya o qué? ¡No, no! Ya se han ido Pues no sé si En teoría, esa gente ¿Los ves las catacumbas, puede ser? Si vas No sé si tienes que ir en cierto momento En fin Ajá, ahora Si avanzas mucho Creo que no puede No vale para nada Pero los ves en la catacumbas Y en la parte en la que parches te traiciona Te... Te lo encuentras a algunos de ellos, ¿vale? Los... ¿Los de estos no hacían respawn, ¿verdad? ¿Los carniceros? Me poní Ahí va 24 Alma Vale Lo que no sea la tipa donde te la encuentra Ahora sí Eso responde al misterio del carnicero perdido Vale 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 ¿Dónde está el otro carnicero? Está por ahí ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Míralo? Uy Perdónelo oye ¡Ja! ¡Oh! Vaya Vaya ¡Más tirado! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Este es muy decidido! Pero bueno Por lo menos ahora lo puedo combatir En un sitio no tan estrecho ¿Dónde está? ¿O puedo pasar de él? La opción Perdón Hay un pelo en la pantalla y me está poniendo los nervios ¿Tienes o qué? Debería venir por aquí, ¿no? Pasando, ¿vale? Llamas esto primero Ya voy, ya voy, espera, va Espérate que termino Debería bajarse un barril a los muy cabrones Y ya Debería bajarse un barril a los más Gracias, yo hubiera sido un supper sin ti Se dejaba delirme. Me dejaba la tierra Gracias Nos vemos luego. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estoy yo? Más adelante no es así, ¿verdad? A ver si es así. Mira que le está podiendo robar, pero claro, es que no puedo robar. Buah, estos bichos van a ser complicados, ¿eh? De matar. ¡Ah! ¡Venga ya, hombre! ¡No es el momento! Lo sabía él, ¿eh? Lo sabía él, ¿eh? ¿Cómo lo sabía, eh? Ese hijo de puta. ¡Prr! No pasa nada. No pasa nada, gente. Está todo controlado, ¿eh? Ah, muy bien. Muy bien. Voy a morirlo. Ah, pues no. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, 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 corre. Esa me ha tocado. Aquí vamos ahí, acá para acá. Vale. Sí. ¡Me's not going! Eso ha sido un buguardo Lo que acaba de pasar Estaba fuera de mi control Y... Y no, eh No puede ser, eh Podría ahorrarme todo esto Lo sé, pero bueno Debería intentar matarlo Al... Este es el primero Luego a este ¡Ahora no quieres! Te hago bajar, eh Es fácil Todavía no El saco Por lo visto el saco es un drop raro De estos tíos, eh Solo se puede conseguir matando A estos carniceros Bueno, raro, raro Tampoco, ¿no? Pero... Pero bueno Vale, ¿cómo hago para...? ¡Ja! ¡Susupito ya! ¡Pero qué paz! ¡Por favor! ¡Qué violencia! Mentira Mentira No puedo ni ganar No había una opera por aquí Perfecto ¡Qué planazo, eh! Está por allá, eh Dos por uno ¡Cudo, eh! Ahí, ahí, dos por uno ¿Qué digo yo? ¿Te ganas estos bichos? Tampoco debería de rebajarte mucho el arma, ¿no? Porque es una puta bava, ¿sabes? Ah, sí, sí Vamos a preparar Subir con suerte, dos Vamos a redondear A ver No, si no te digo que no Pero el problema es que no me acuerdo Donde llegaba ese camino oculto, tío No, sí, no te digo que no me acuerdo . Mira cómo recula, mira la que miedo tiene. ¿Cómo me ha matado a tus hijas, hijo de puta? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya estoy muerto. Oye. Vale, bueno, estoy muerto. Pero sigo sin mierdas de estas para curar veneno, así que estoy muerto. Aquí no hay ropa, ¿eh? Qué conveniente. A ver, si muero ahora no pasa nada porque estoy relativamente cerca, no tengo muchas almas. Pero preferiría no morir. Mira cómo ya no se cae. Mira cómo ya no se cae. No hay ropa. No hay ropa. No hay ropa. No está la cosa para ir a por este, ¿eh? No pongo el veneno activo, tío. Aquí me quito el veneno. Sí, se me acaba el veneno aún, pero me voy a quedar sin esto y pavo. Dura demasiado el veneno, tío. Sé que no tengo resistencia, pero se pasan, ¿eh? Voy a intentar, bro. No hay ropa. Ah. ¡Estás en toda la boca! ¡Estás en toda la boca! ¡Ya! 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 Y se acabó lejos. De todos modos, lo suyo es llegar aquí por el atajo que hay, porque puedes llegar a sujeto. La madre mía. Es que yo sabía que había otro a poner. No. No, 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 no. No, mira, aquí estoy aquí. Vamos a poner unos pernos, vale. No te cuesta. Por qué no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven aquí, moreno. Ven aquí, moreno. Ven aquí, ven aquí, ojos preciosos. Ven aquí, ven aquí, menos. Ven aquí, menos que nada. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Sale de aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! 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 Cochao! Me dijo tu madre de empujar ratas muertas... Ay, me acabo de borrere la lengua. ¡Ven! Vale, por aquí, ¿no? ¿Otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? Amigo, aquí sí Está al lado, ese que está al lado Ya me doy lo que duro No se puede más Solamente hay chanita, necesito, tío Debería haber un botón para preparar todo Bueno, bueno Vale, entonces Ahora, si yo voy por aquí Y voy por aquí E intento que no me cojan las... Que no me coman las chinches Vale, lo mismo puedo, ¿eh? Invoca gente o es? Sí, hombre Que juraría que había dos enemigos Pero es que no me acuerdo A ver, sé que puedes invocar a... A Soler, seguro A ver, aquí La marca de Soler Ah, vale Aquí está la creche, ¿no? ¿No había otra marca por aquí? Vale, está ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Que muera! ¡Hombre, trae este fucking sound! el coño yo es que no puedo que si no te hace un fucking sang ahora mismo a ver si me quiere alguien no, no me quiere nadie voy a intentar partirle la corda y no prometo que si, no Madre Tía, pero ¿dónde va? Estoy aquí, eh Va a regurgitar, ¿verdad? Un gira de los rayos Me han vestido Sin embestirme, ¿eh? Es tan genial ¿Dónde está? ¿Y se murió? Los bosses los recordaban Están difíciles, ¿eh? Sinceramente Hasta luego ¿Tiene un medallón de luz solar Por usar a Soler? Yelmo normal Oye, esto tiene pinta El yelmo no va a ser mejor, ¿no? Porque es normal Es bastante peor La verdad Pero la armadura Quizás Nada Ligeramente Bueno, después de todo Bueno, voy a estar No hay nada, ¿no? O sea, aparte de Sé que me dejo cosas Aquí en las alcantarillas Pero Creo que no es nada destacable Hay un camión por aquí Me lo habré inventado yo Me lo habré inventado Pues volvemos Creo que es la primera vez Que consigo este arma Pero vamos Que no puedo No puedo, vaya No es por aquí Vamos Y me ha pegado Un par de veces Pero porque Ha hecho esas embestidas Deus Ex Dragón infectado O sea, dragón Dragón de los cojones, ¿sabes? Porque vamos No te la compro Hay alguna hoguera por aquí De todos modos Debería de Es que no me fío de No me fío de lo que venía siendo yo A ver No me fío de lo que venía siendo yo Esa es el arma que quiero yo La que tenía ese tío La Murakumo ¿Era que al lado no era? Sí, sí Por aquí ¡Ah! Me toca el juego Que no puedo Reforzar nada Porque me falta Titanita normal ¿Sabes? No 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 me hace falta Pero Que no, coño De verdad Que asco de menú Por Dios Tompe Maya Fuera No Fuera La guitarra está fuera Vale Pachalaga Fuera 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 No Uso la pesada mejor Entiendo que será un poco más lenta Ahora quiere más fuerza Por algún motivo Porque pesa más Lo entiendo Debería de pillar un arco Y ya está Aunque dije que No iba a utilizar Que iba a ser un solo tanki ¿No? Entonces No sé si Usar arco Teniendo en cuenta Que es un build de destreza Está dentro de las normas ¿Sabes? De tanki No Ok ¿Puedo hablar? Mejor así ¿No? ¿Está todo de la caja? No, todo Ah, todo es uno Vale Qué útil Ah, su nivel ya no va por culo ¿Te parece bien así? Fuerza me tengo que subir, eh En algún momento Porque Algunas de las armas Me hace falta Algunas de las armas Me hace falta No quiero llegar A conseguir Por ejemplo Una mura Bueno, es que la mura Como creo que requiere Veintitanto de fuerza Pero bueno Como se suele llevar A dos manos Tampoco Sabes lo que te quiero decir ¿No? Pero bueno Que Vamos a intentar llegar A la ciudad infectada ¿Vale? Para no dejarlo Vale Me gustaría también Tillar el objeto Que está ahí Aunque no me acuerdo Como se llama Solo que era por ahí Tirándome por donde me tiré ¿Me va a invadir ahora? Esto es lo bueno Es lo bueno que tiene la ballestra Lo malo es que no se pueda apuntar Entonces tengo que ir más arriba Tengo que volver Por donde venía Hay un escudo Que no es la gran cosa Pero me puede venir bien Tenerlo equipado Si no me equivoco Por donde era Vale Ahora hay que ir... Bueno, me tengo que tirar, ¿verdad? Este se ha ido ya, se ha tirado, ¿no? Entiendo Entiendo Venga, venga, venga Ah, muy bien Creo que había que tirarse por el atajo del carnicero, ¿no? Matar a este perro Antes de que te volcule Está con la jizbo rara, ¿vale? La jizbo La jizbo Andaluz Ole, ole Eh... Ah, que no es aquí No se pilla, eh Por aquí vuelo Por aquí Por aquí no creo que pueda, ¿no? No se pilla eso Por aquí Por aquí, hombre, que no Vale Que no veo Que no veo Es resistente al veneno, ¿eh? Es resistente al veneno, ¿eh? No se si te afecta de forma pasiva llevar Pero queda bien No, no se si te afecta de forma pasiva Es resistente al veneno, ¿es…? No No… 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 No... No. No, 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 no... No, 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 no… Se nota, ¿eh? La resistencia al veneno, mirad cómo baja, ¿eh? Ay, Dios, que suerte más. No sé. ¿Es el tipo de los pinchos que invade ahora o no? No sé. 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 Pero no sé. No sé. en el próximo